Ese tipo es muy salado Pero vean la cultura de estos señores Esta casa sin barrer, sin tapear Y usted viendo televisión ¿Ya qué fue? Acabamos de traspiado, pero ya mea Baita, no está contrabando la mano ¿Cuál traspiado? Si esto está sucio Usted se complica por unos platos, ¿no? Ojalá Ojalá, díselo a usted, ¿no? Sí A vida Este man ya me tiene aburrido, hombre Estoy siempre en la misma vida Nada es lo que uno hace que le gusta, hombre No, a mí también me tiene asado, ya Pero tenemos que hacer algo al respecto ¿No? Ah, me voy a acordar El señor que pasó el otro día Vendiendo los productos Yo sé dónde vive Ve, este baño, por mí es que todavía Vuelve aquí La persona es como que está fabuloso Oye, que apretos, señores, carajo Todo el día aquí Hacen los beneficios de fumar la gana Oye, asado Mejor la hora que se vayan Trapean, pero no trapean Como que lavan el baño Y no le echan el fabuloso Que a mí me gusta Venga Ve, este piso No huele a fabuloso Que a mí me gusta Tomar cada ocho horas por tres días ¿Compró los medicamentos o no? Es como lo que me dieron Ah, me lo mando un arduo mandado y se demora tanto ¿Qué le pasa a usted? ¿Se embobado o qué? ¿Está tanto un teléfono? ¿Le dice usted o le digo yo? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice qué? No, pues O aquí dice que le quedan tres días bebidas ¿Y de qué? ¿Que me quedan qué? Tres días bebidas ¡No! Eso no puede ser Eso no puede ser No puede ser No puede ser No se preocupe Uy, ya este man Ni enfermo O sea, dejó de dormir Oye Yo pensé que con eso que le pasó Iba a quedar un buen tiempo Allá metido, hombre ¿Y ahora qué hacemos? La tengo ¿Sí? Entonces, ¿saben? Ustedes siguen martinizándose su vida con eso Ustedes lo que se necesita de disfrutar su vida Con las chicas que ya sabemos ¡Eso! ¡Fuera yo! Esa chica de esa revista ¡Uff! ¡Fuera yo! ¡Fuera yo no lo pensé a favor! 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 ¡No se pasen más con eso! ¡Que yo plata de Londres! ¡Toy sin dinero y estoy sin plata! ¡No se preocupe! ¡Le tengo la solución! ¡No se preocupe! ¡No se preocupe! ¡No se preocupe! ¡No se preocupe! ¡Aproveche! ¡Deja de maravilloso! ¡Aproveche! ¡Oye! ¡Uy, ya! ¡No se preocupe! ¡No se preocupe! ¡No se preocupe! ¡Como que me oigo un poquito! ¡No se preocupe! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!